¿Qué pasa si el abuelo no va? Gente que se cruza ¿Qué pasa si el abuelo no va? ¿Qué pasa si el abuelo no va? Pero cuidado y con mascarilla me voy a bajar así mejor. Estamos llegando ya. Pues nada, hemos llegado al lado Castañedas. Bienvenidos al lado Castañedas. ¿Qué pasa si el abuelo no va? ¿Qué pasa si el abuelo no va? ¿Qué pasa si el abuelo no va? Bueno, salimos del entorno del lago porque podéis imaginar que hay mucha gente. Yo busco lo más solitario posible. Vamos por aquí. Bueno, vamos por esos coches que pasan de vez en cuando a toda leche. Este camino es una maravilla. Estamos aquí en el Ayuntamiento de Marín. Y luego voy a bajar a la playa, pero no a las playas de Marín. A ver si llego más allá de Bueu. A una calita sí que sea solitaria. A ver, yo voy tirando. Ya el día va decidiendo. Pero hoy no tengo prisa. Mira como se quitan las pulguitas uno a otro, eh. Ahí, ahí. A desvichearse. Arriba. Arriba. A la presidencia. Bueno, he subido aquí al mirador de Pastoreiza. Para los que seáis fumadores podrías llevar por lo menos una cajita así metálica de Juanola. Pequeñita. Ahí apagáis el cigarro cuando vayáis al monte, metéis la colilla dentro de la cajita, la metéis al bolsillo y ahí acumuláis las colillas y cuando veáis un contenedor las tiráis, pero no tiráis colillas por el monte. Banco de pastoriza. Hoy el día no está muy claro, pero bueno, algo se ve. Y esto es lo que digo yo, ¿por qué dejáis las colillas por ahí por el suelo? Bueno, no sabéis, la de tiempo hasta que se deshace eso. Chapa de Coca-Cola. Las pipas es una guarrada también, ¿eh? Vienen de la boca, es una guarrada que estés ahí y estés pisando pipas, pero bueno, por lo menos las pipas se desintegran, son biodegradables. Pero los cigarrillos, macho, ya hay que ser vago, tío. Lo que digo yo, guárdatelos, tira la colilla de un papelito, lo que sea, guárdalo y tíralo en contenedor luego. Y no dejes también todo lleno de pipas, tío, qué guarrada, macho. Más colillas por aquí. Es una pena que la gente sea tan vaga y tan cerda y tan irresponsable. Con el medio ambiente y con todo. Bueno, no quiero amargarme. Mirad ahí las bateas de mijillones, allá abajo. Parece que estén flotando en el cielo, tío. Se confunde el cielo con el mar, con el día nublado que hace hoy. Y otra cosa, luego son también las mascarillas. Una mascarilla aquí en el banco de pastoriza, macho. Es lo malo ahora de gente que no ha venido nunca a estos sitios y viene porque no puede ir a otro lado. Porque no se guardan, mira, no se guardan la basura en una bolsa y se la llevan abajo. Si vienen en coche, pues llévala en una bolsa a la basura y tírala al próximo contenedor. Me da mucha rabia que la gente sea así, de cerda y vaga. No sé por dónde me he metido. No sé por dónde me he metido. Ahí hay una marca blanca y roja de sendero de largo recorrido. Vamos a tirar por ahí. Ya, la arena de los cojones, tío. Qué manía de tapar los agujeros de los caminos con arena. Aquí me marco un camino por la derecha. Vamos a tirar por ahí. Otros parece que no están aquí marcados en este pez. Ya está aquí en modo explorador. Hay una roca curiosa aquí. Que parece como un muro, tío. Esa roca parece como... Que está hecha a dreda, ¿no? Que... Mira cómo está dispuesto esto. Tía. Esto es una casa. Pero aquí en mitad de la espesura, tío. ¡Guau! ¡Que me caigo! Nos parece curioso. Que esto es como una puerta, tío. La piedra está trabajadísima, vamos. Se ve a millas que esto es una construcción humana, tío. Pero ya veis que pasáis la puerta esta y no hay nada ahí. Hay como un claro. Porque si fuera una casa más moderna habría más restos, pero... Está como esta especie de entrada aquí. No sé, me parece un poco, bastante curioso. Serioso. Vamos por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado al Hueu ¡Esto es Hueu! Voy frenando porque los coches tienen poca visibilidad como las camisas Bueno, pues hemos llegado a la playa, ¿qué quería llegar hoy? Venga La playa de Tuya De Tuya Un cartelito, vamos a ver Cristales gigantes de Feldespato Anteriores a la era de los reptiles Granitos escínicos, y más concretamente granodioritas con mera cristales, feroespáticos Han superado a 100 centímetros de tamaño ¡Vamos! 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 Este tipo de gente que destroza todo debería estar en su casa y castigado de no salir la otra maca alguien con la maca como yo, se ha copiado pero me ha pillado he tenido que cortar el vídeo mirad a la escalera que tengo que subir resulta que la lluvia se ha comido a tierra y ahora los escalones son como si subiera de dos en dos entonces subir de dos en dos con la bici cargada pues no llevo mucho peso pero bueno estos pedruscos se han formado como una especie de cueva lleno de desperdicios está guapo esto bienvenidos al día esas son las bateas de los mejillones ahí dejan colgando por abajo hilos con los mejillones que van ahí haciéndose grandes ahí está Bueu en la isla de Tambo allá en la niebla estoy enfrente está bonito esto en la isla de Tambo aquí está Bueu en la isla de Tambo